Hola amigos, continuamos con los vídeos sobre cuchillos económicos y sobre formas de mantenerlos de bajo coste. Vamos a pasar a ver el cuchillo, ya hemos hablado un poco de él en el vídeo anterior, es un 3 claveles de unos 24 centímetros más o menos. Vamos a ver ahora qué tal filo trae de fábrica. Es un filo bastante aceptable, es un filo estupendo. Es una hoja bastante cómoda, bastante ergonómica, tiene un buen mango, bastante resistente, el material del mango es un polímero plástico, no recuerdo ahora mismo cuál es el nombre, pero vamos, es uno bastante utilizado, arcos tiene otros parecidos. Y en general, 3 claveles y arcos cuchillos, junto con Ikea, son las tres marcas que considero la línea basal, la línea inferior de los cuchillos. Cualquier cosa por debajo de ellos no merece ser considerado como cuchillo ni tenido dentro de una cocina, los del chino no me valen, los que regalan con el periódico tampoco. Arcos, 3 claveles e Ikea un poco por debajo son lo que considero gama baja precisamente por eso, porque de ahí para arriba lo que queráis, de ahí para abajo nada. Como veis trae un buen filo de fábrica, no le va a durar tanto como le va a durar a otros cuchillos, voy a comprobar que la cámara esté bien enfocada que hoy estoy de nuevo grabando solo, no le va a durar tanto, sí está bien, no le va a durar tanto como a otros cuchillos, es lo que llamamos retención de filo, la retención de filo de un cuchillo tan barato va a ser menor que en otros con acero de mayor calidad, como el VG10, los aceros japoneses, etc. No va a ser tan alta. ¿Qué implica eso? Que vamos a tener que mantener el cuchillo más frecuentemente que los otros. Si con los otros nos podemos tirar tres semanas, un mes, mes y medio sin reafilar en cocina y que sigan cortando aceptablemente bien, con este a las dos semanas hay que pegar un repasillón que sea pequeño. Para ello tenemos varias herramientas, la piedra que he comprado y que he enseñado en el anterior vídeo, además al ser de un grano 1300, son granos intermedios tirando a finitos, con lo cual tampoco podemos dejar que el cuchillo se estropee mucho porque si no nos va a costar bastante devolverle el filo. Tuve una parecida de una marca japonesa que era 1600, o sea sería ya intermedio pulido, me imagino que las habrá de varias combinaciones. Podéis mirar por internet o en vuestra cuchillería más cercana y a ver qué opciones hay. Por cierto, vengo con la piedra del vídeo anterior porque estoy viendo cuánto tiempo tarda en absorberse y esto, aunque se ha esparramado un poco con la superficie, todavía no está absorbido del todo. Entonces, bueno, voy a ver cuánto tiempo tarda en cagar del todo la piedra. Ya por curiosidad, eso es aparte de este vídeo. ¿Qué herramientas vamos a necesitar para afilar nuestro cuchillo en casa? Una piedra, mínimo que sea una de este tipo. No vayáis a las de ferretería, que son un bloque soldado entre sí, que están fusionadas, pues eso ya es lo más bajo de lo más bajo y por 6€ que os va a costar, lo que os va a dar es 0, son 6€ que vais a tirar a la basura. ¿Por qué? Porque son tan porosas que el agua, son prácticamente esponjas. El agua cala a través de ellas, el resultado deja mucho que desean, entonces mínimo he comprado una de estas. Por 20€, 25€, 30€ como mucho, imagino que se podrán encontrar. Esta me costó 37€, me parece que lo he dicho en el vídeo anterior. Por 30€ de una piedra de doble cara y 20€ de un cuchillo, 18€, 20€ de un cuchillo, pues tenéis apaño por 50€ para lo que queráis en cocina. De aplanado no he hablado de esto porque alternativa barata y estándar no hay. Las placas chinas se pueden encontrar por Ebay, incluso algunas con soporte, por 20-25$, si conseguís encontrarlas me parece que todavía están a la venta. Hay gente que aplana esto con la parte de atrás de una baldosa, hay gente que utiliza papel esmeril o tela esmeril. Realmente cualquier superficie que sea plana y abrasiva, vale, vais a tardar, vais a tardar más, vais a tardar menos, eso ya depende de que utilicéis, pero para aplanar se puede utilizar cualquier cosa que esté plana, que tienda a no deformarse y que sea abrasiva. Entonces en ese aspecto ya a la imaginación de cada uno. Otra herramienta muy útil, el rotulador permanente para pintar el filo y ver en qué parte vamos a atacar. Esto es muy útil sobre todo para los que se estén iniciando, para ver si están manteniendo bien el ángulo, si están atacando de forma constante a lo largo de toda la hoja, si están comiendo filo, porque a veces no sacamos filo, pero porque no estamos comiendo del filo, estamos comiendo de un poquito más atrás. Entonces el hecho de poder pintar sobre la hoja nos da una gran ventaja. Aseguraos de que sea permanente, y con un solo rotulador de uno, dos, tres euros a lo sumo vais a tener para siempre, porque esto no, pintando rayas en el bolígrafo, pintando rayas con el bolígrafo en el filo no lo vais a gastar nunca prácticamente. Sobre todo porque cuando le pilléis la mecánica no lo vais a necesitar. ¿Qué más cosas necesitamos? Yo tengo un biberón de agua porque es más cómodo coger y poder mojar la piedra. Realmente un vaso con agua e ir mojando o echando un chorrito es suficiente. Estas piedras lo único es que hay que sumergirlas en agua un rato antes, pero bueno, si las vais remojando y si las vais humedeciendo sobre la marcha pueden hacer el apaño, pero sí que conviene sumergirlas cinco o diez minutos antes. Tampoco mucho más, pero sí tenerlas un poquito hasta que cuando las sumergáis en agua veis que empezarán a burbujear y cuando dejen de burbujear las sacáis y empezáis a trabajar con ellas. Bueno, de momento hasta ahora el repaso de los materiales y del cuchillo llega hasta aquí. El siguiente vídeo va a ser sobre el afilado y a ver qué tal se comporta la piel. Espero que os haya sido útil y no os perdáis el siguiente. Un abrazo muy fuerte a todos.